Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Dios, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte.